Asiste Station TV es sube uno de los eventos más esperados del año, el Da Da Dance, organizado por los chicos del Kei Van Kuram. En el evento, muchos grupos fueron los que participaron, alrededor de 38 grupos llegaron hasta la fase preliminar. Para todos los amantes del baile y los grupos que les gustan las coreografías, el Da Da Dance es la oportunidad perfecta para brillar como un estrello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta齢… Facultoria制 es entry en tanilee, tendrá razón. Medellín, solo más amén... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!